Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos en los diferentes lugares del mundo un saludo a mis hermanos y amigos allá en Oceanía, en África, en Asia, en Europa también en Norteamérica, Suramérica y también en Centroamérica y aquí en Suiza qué bueno poder compartir con ustedes unos momentos, unos minutos la palabra del Señor Dios les bendiga por apoyarnos, respaldarnos por ese like también por compartir con otros y ayudarnos a difundir el mensaje de la palabra del Señor que aunque usted de pronto no predique, pero nos ayuda para llegar a más familias a más hogares, a más hogares Dios les bendecirá por esto hoy quiero leer un versículo de la palabra del Señor y compartirlo con ustedes están en la carta del apóstol Santiago capítulo 2 versículo 26 que nos dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta gloria al Señor y hoy compartiré con ustedes bajo el tema la fe sin obediencia está muerta o es muerta oremos al Señor, amado Dios, gracias por estos minutos y por este tiempo Señor y por estos medios te ruego Espíritu Santo que me des la sabiduría y la revelación y me des el consejo que esta palabra sea de mucha bendición para miles y miles de oyentes en todo el mundo y que esta palabra Señor traspase el corazón y el espíritu y cumpla tu propósito Señor y sea de mucha edificación encomiendo este tiempo en tus manos y te desgracia Padre en el nombre de Jesús, amén le recuerdo el tema la fe sin obediencia es muerta bueno yo siempre he dicho lo que ya la palabra de Dios nos confirma a través de muchos textos de diferentes formas y diferentes maneras y es que la vida cristiana es asunto de obediencia obediencia y fe o fe y obediencia se necesita tener fe ¿qué es fe? la certeza de lo que se espera dice Hebreos capítulo 11 es pues la fe la certeza de lo que se espera dar por cierto que algo es real y que viene aunque no lo vea ni lo toque, ni lo palpe, ni lo tenga la certeza de lo que se espera la convicción convencido aunque no lo vea eso es fe esa fe es dada por el espíritu de Dios esa fe fue dada por Dios por fe Abraham creyó a Dios dice la Biblia y le fue contado por justicia por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que cae dice y aún muerto la fe habla por él que bueno la fe es maravillosa ahora sabemos que hay varias clases de fe la fe inata que tiene un ser humano que cree en muchas cosas tiene una confianza aunque esa fe sea muerta la fe para ser salvos porque nos fue revelado el evangelio y hubo una confianza y una convicción por el espíritu santo pudimos entender las escrituras tener discernimiento y entendimos que era necesario invitar a Jesucristo que viniera a nuestro corazón hay una fe como don que lo encontramos allí en primera carta del apóstol Pablo a los corintios donde nos habla de los dones espirituales y a otros fe por el mismo espíritu pero cuando nosotros miramos aquí el apóstol Santiago que quiero reiterar o leer una vez más dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta las obras de la fe es la obediencia o sea obrar y actuar de acuerdo a esa palabra o a ese mensaje que Dios me da por ejemplo dice que cuando nació el niño Jesús en tiempos de Herodes se dice que Herodes se sintió burlado por aquellos reyes que llegaron del oriente y mandó matar todos los niños de dos años hacia abajo entonces el ángel se le apareció a José y le dice huye Egipto porque el rey se levantará y mandará matar los niños él creyó ese mensaje pero si él no hubiera creído ese mensaje que hubiera pasado entonces la fe es actuar en obediencia a lo que se nos dice por esa fe sabemos que la Biblia es la palabra de Dios entonces actuamos en obediencia es decir obramos obedecemos la fe sin obra se muerta somos conscientes que nosotros somos salvos por gracia pues por gracia sois salvos y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obra para que nadie se gloríe pero cuando Santiago habla aquí no está hablando de obra ni que el hombre ha sido salvo por obra cuando habla aquí de la fe de las obras de la fe sencillamente cuando usted investiga está hablando de obediencia o de vivencia o de actuar comportarse a ser conforme a lo que se te ha sido dicho por ejemplo él viene hablando de esto porque él dice pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos hoy tristemente hay que decirlo que hay una cantidad de cristianas y de cristianos van al templo van al hogar adoran a Dios alaban a Dios viene el mensaje pero muchas y muchos están viviendo una vida desorganizada y una vida desordenada y llevan años y no ha cambiado la pregunta es que ha producido esa palabra que Dios ha hablado en tantos meses y en tantos años en contra de esa insuficiencia de esa falencia de ese vicio de ese hábito de ese pecado de esa rebeldía de esa desobediencia que ha pasado si se ha escuchado mensajes y cantidad de mensajes y aún usted tiene la Biblia mujer de Dios y varón de Dios usted tiene la Biblia y por qué no ha habido un nuevo nacimiento por qué no ha habido arrepentimiento por qué no ha habido una transformación por qué no hay un cambio en su vida que ha pasado cultos siempre hay mensaje siempre hay entonces ¿qué ha sucedido? la Biblia siempre la tiene orar a Dios Él siempre es el teléfono cuando usted quiera puede presentarse delante de Él entonces ¿qué ocurre? ¿por qué? no ha habido un cambio no ha habido una transformación sencillo es una fe y de esto hay que hablar hoy en día hay muchas cristianas y muchos cristianos tienen fe y hablan miren usted encuentra gente que habla de la profecía y hablan de maravilla y que Dios va a ser y Dios y Dios da y que yo confío pero ¿por qué la palabra que habla de cosas tan bonitas como las promesas? ¿y por qué la palabra cuando dice obedece arrepiéntete conviértete por qué para ellos si no hay tanta emoción y tanta ilusión y tanto deseo de que se cumpla? ¿por qué no hago lo posible porque esa palabra se haga vivencia se haga carne en mi vida o sea sea un acto de la fe sea una obra de la fe ¿por qué no la pongo en práctica? sencillo porque hay desobediencia porque es una fe pero es una fe vacía esto suena duro yo sé que sí es una fe vacía es una fe muerta se cree en el dueño de la palabra pero no se pone en práctica ni se obedece esa palabra se cree en el dador de la vida de la salvación se cree en el que perdona se cree en el que nos va a llevar tiene una morada preparada para la iglesia para nosotros se cree en él se cree en esa palabra pero no se quiere obedecer esa palabra ¿sabe por qué? porque hay rebeldía hay rebelión hay desobediencia no queremos dar fruto no queremos que esa palabra se haga vida y se haga carne y se haga una realidad una verdad en nosotros mismos ¿y por qué? porque no hemos doblegado nuestra voluntad porque hay áreas que no le queremos entregar a Dios a nuestro salvador y por eso que el apóstol de Santiago escribe quiere saber porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta pero Santiago ahí en otro versículo más atrás dice quiere saber hombre vano que la fe sin obras es muerta en este mismo capítulo a veces no lo entendemos miren cuando nosotros miramos la iglesia del Señor en parte del cuerpo de Cristo ¿por qué una mujer cristiana un hombre cristiano con promesas de Dios con la palabra puede adorar puede alabar puede congregarse puede leer aún muchas y muchos con llamado y por qué muchas y muchos están atadas y están atados y están practicando el pecado y en vez de una vida de consagrarse santificarse cada día se extienden a una vida de libertinaje una vida de mundanalidad le dan rienda suelta a la carne ¿por qué? si debería la fe y debería la palabra llevar esa mujer y llevar ese hombre llevar ese concilio llevar ese rebaño esa congregación llevarla a la santificación a la santidad a acercarse más a Dios ¿por qué ocurre que se aleja más de Dios? porque es una fe se cree en el dueño de la Biblia el que dio la palabra se cree en la salvación se cree en todo pero es una fe muerta esa fe no tiene obra ese hombre no obedece esa mujer no obedece no actúa no se comporta como tal no entiende esa palabra la tira a sus espaldas no la lleva al corazón no la lleva a la práctica que tremendo pero eso está pasando así pero usted muchas veces que le abre así dijo Dios que te va a bendecir que te va a prosperar que te va a llevar que serás y yo decreto y yo declaro y ¿por qué no decreta y declara que se arrepienta? decrete hombres y mujeres de Dios que predican por las redes que están en las iglesias decrete que la gente se ardeje el adulterio decrete que la gente deje la vernicación decrete que la gente deje la mentira decrete que la gente deje de andar cismeando calumniando decrete que la gente deje de ser homicidas espirituales decrete que la gente se consagre se santifique decrete también que la gente debe ser mundana deje de ser libertina decrete que la gente debe aprender a respetar a honrar a obedecer a Dios a obedecer la palabra de Dios decrete también que la Biblia dice que debe de haber una diferencia entre lo santo y lo profano entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve entre lo inmundo y lo limpio decrete también hable de profetice de eso pero ¿por qué de eso no se habla? ¿por qué se decreta y se dice es que así ilusionando la gente? no eso son emociones y yo sé que si usted y yo obedecemos a Dios como la Biblia dice mire la Biblia dice que todas estas bendiciones nos alcanzarán usted no tiene que buscarla ni tiene que decretarla ni nada de eso ellas nos alcanzan es más la Biblia nunca dice que decrete la Biblia nos manda a creerle a Dios y a obedecerle y a actuar esto es importante por esto hay que decirlo porque el Evangelio triste y desafortunadamente se ha ido degradando los hombres y mujeres de Dios en muchos lugares que Dios ha colocado han ido degradando triste desafortunada y desgraciadamente el Evangelio lo han alivianado han permitido el pecado la mundanalidad la inmoralidad se metió el enemigo y no se han dado cuenta no esto es importante usted y yo debemos de ser conscientes que Él nos reveló por el Espíritu Santo la salvación y nos llamó a ser salvos y hay una fe pero esa fe debe obrar conforme a lo que la Biblia nos dice en obediencia por eso dice pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándose a vosotros mismos no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también segará que bueno cuando una cristiana un cristiano puede entender puede comprender la palabra de Dios mire la palabra de Dios es para obedecerla y el verdadero hombre de Dios y la verdadera mujer de Dios y el verdadero creyente cambia interna y externamente porque el resultado de un corazón limpio santo transparente se nota por fuera no me diga usted que Dios solamente mira el corazón si por fuera hay falta de respeto si por fuera hay indecencia si por fuera no nos comportamos como nos enseña la Biblia como un hombre de Dios una mujer de Dios eso significa que por dentro el corazón está dañado está desviado está rebelde hay desubicación en ese hombre y en esa mujer llámese pastor profeta evangelista maestro llámese como se llame llame creyente si usted por fuera los frutos suyos porque Jesús dijo por sus frutos lo conoceréis si los frutos le llevan a usted al alcohol al baile a la mundanalidad al libertinaje a mostrar las carnes significa que usted por dentro está de cuidados intensivos significa que usted debe de arrepentirse quien quiera que sea debe de arrepentirse debe de convertirse porque está mal con Dios no es posible ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda verdad todo lo honesto todo lo justo todo lo santo todo lo que es de buen nombre en esto pensar pero si lo lleva uno a degradarse a desobedecer a parecerse al mundo a las cosas que están en el mundo la Biblia dice si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él entonces termino con este versículo una vez más porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta en sí se puede predicar mucho se puede decir mucho y muchas cosas pero igual pasa es un ejemplo que como aquel que dice si tuviese profecía entendiese todos los misterios toda ciencia y una cantidad no tengo amor nada soy igual si hablo mucha fe si decreto muchas cosas si ilusiono a mucha gente soy un motivador profesional de las masas y de mucha gente pero la fe no me lleva al arrepentimiento verdadero a amar a Dios a convertirme y a obedecer nada soy es duro sí pero la Biblia lo dice en donde lo dice en muchos versículos y en este porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta amado hermano amado amigo iglesia del Señor Cristo pronto viene usted quiere irse con él yo sé que sí pero tenemos que tener en cuenta algo como están sus vestidores ¿es una fe genuina o es una fe de palabra sin obra sin obediencia si es una fe genuina que Dios le bendiga y le ayude y siga adelante pero si es una fe muerta y en usted no ha habido cambio ni arrepentimiento y usted sigue practicando el pecado hay que pedir perdón y misericordia a Dios y decirle Señor yo quiero que mi fe sea genuina fe y obediencia porque a fin de cuentas la vida cristiana es asunto de fe y obediencia vamos a hablar amado Dios gracias te doy en esta hora Señor y te pido que nos ayudes y ayudes mis hermanos y mis amigos todos los que van a escuchar Señor este audio y este video que sea de mucha bendición Señor muchas gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga Dios les va muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad